A ver... 56, 56, 56! 2 por 9 Por todas formas el futuro del peino se va a sacar No me compran arriesgo señor 4 por 4 es 52 ¿Es imposible? 49, 1 Yo soy abuelo de ustedes ¡Anamun! ¡Jabelo! ¡Anamun! Anamun! Anamun! ¡Jabelo! ¡LAN! ¡Encanta! 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 ¿25? ¡31, 32! ¡98! ¡92! ¡93! ¡93! ¡No hay Nene! ¡No hay Nene! ¡Eh! ¡Eh! Yo soy vidente, escuchen ustedes, eh. ¿Por qué tenés un dos en la frente? ¿Y qué hace acá? Silencio de la noche, ya todo está en cama, el músculo duerme, la misión trabaja... ¡No hay Nene! ¡No hay Nene! ¡No hay Nene! ¡No hay Nene! ¿Usted no se lo ve y el dos? ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Ejo! ¡Dígame a mí, dígame a mí! ¿Yo qué tengo? ¿Vos tenés ganas, boludo? ¿Vos? ¿Vos tenés un cinco? ¿Vos tenés un cinco? ¡Cinco pesos más generales! ¿Yo se lo veo? ¡Vos lo ve! ¡Vos ven que tienen más hierro! ¡Un cero! ¡Un cero! Bueno, ahora les vas a ver qué es cierto. ¿Vos pensá un número par cinco nomás? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde? Más diez. La mitad de esa cifra. ¿Cómo cuesta? ¡Bien! La mitad lo que tomás, boludo. A esa cifra puede ser el número que vos pensaste. ¿Y ustedes no se lo ven en 5? ¿Cómo yo te lo veo en 5 ahora? ¡Estás risminado, Diego! ¡Este viejo está loco! Para mí es que le están tirando al culo de brazo. Este viejo está loco. Es hace tarde. ¿Estás pensado? ¿Eso? Las 4. Susana. 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 Que canta tango también. Los ven al 2 y nosotros ven ustedes. ¡Adiós! ¡Sí! 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 Los ven al futuro como el futuro de la magia! ¡Sí! 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 ¡Mil! ¿Qué metro? ¿Cuánto metro tiene? ¡Cien! ¡Cien! ¡Diez! ¡Mil! 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 Terror. ¡Mil! 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 ¡No sé! ¡Mil! 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 ¡NosOTADO! ¡ shock! ¡Sholet! ¡Bien! Pabaya vamos para las casas del abuelo. ¡A donde vive! ¡Abuelo, a donde vive! ¡Vamos a visitar! ¡Ah, nos vamos a visitar! Dale, vamos! Se refugó todo y le dio al paso como loco Le da al paso, le da al paso Y vuela y viene acá ¡Está cobitado! Bueno, atención Dígame, ¿qué es un rato? ¿Qué? ¿Qué es un qué? La pintada de un diámetro ¡Muy bien! ¿Qué es una tarjeta? ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¿Qué es una tarjeta? ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡La línea que atraviesa el número! ¡Vamos a la escuela 21! ¡Responde! ¡Responde todo! ¡Me ves cara de flogger! ¡Ah! ¡Papajero! ¡Punebrero! ¿De quinche, abuelo? ¡Boca! ¡Es de River! ¿De qué cuadro? ¿De estudiante? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay cultura en el país ¡Es verdad! ¡Papajero! 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 ¡Manchelo! ¡A un jugador huevo tiene que aplaudirlo! ¡No tirarle piedra ni... ¡Ni maíz! ¡Ni maíz! ¡Ni maíz! ¿Cómo? ¡Mirá la cosa que me dice! ¡Bien! 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 ¡No! ¿Qué consejo? ¡No! Tenemos al Mini Kusama acá que nos está contestando con muchos números que tenemos en la cabeza. No sé, no entiendo, pero... Firmalo, firmalo. El abuelo, el abuelo. El abuelo, perdón. No! No! ¡No! 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 ¡No veo nada! ¡No! ¡Pobre gato! A ver... ...e un otro par. ¡No hace! ¡Hágame la mía y juegame después! ¡La mitad! ¡Se me acaban la minuta, hermano! ¿Te queda 8?